Ignacio, si hubiera sabido que iba a haber un día un parque de skate dedicado a él, se hubiera reído mucho. Si hubiera llegado a creérselo, lo hubiera hecho una ilusión enorme. El primer momento de su desaparición, que es el momento más duro, porque mi dolor era dónde estaba Ignacio y en qué condición estaba viviendo. Lo que me dolía era lo que pudiera estar sufriendo, no su muerte. A los amigos de Ignacio me los encuentro en casa de Isabel, vienen llorando, nos abrazan, están muy nerviosos, muy tristes. Nos produjo tanta pena que hubo que consolarlos a ellos y tranquilizarlos y decirles que no pasaba nada, que estuvieran tranquilos. Tampoco me sorprendió demasiado que Ignacio quisiera intervenir, me pareció que estaba en su forma de entender la vida y en su carácter. Le había dicho en su momento que si hubiera estado en buen míster cuando matan a un policía, un terrorista que iba con cuchillo, ese policía estaría vivo porque él lo hubiera ayudado y no lo hubiera podido matar el terrorista. Alguien me preguntó, ¿no hubieras preferido que fuera menos valiente y que estuviera vivo? Y dije, no, yo lo quería exactamente como era. Si pudiera en este momento razonar, nos arrepentiría de lo que hizo. Muy pocos serían capaces de hacer lo que hizo Ignacio. Ve pasar a cuatro policías huyendo, él deja la bicicleta y va a la pelea. Bueno, eso yo creo que es extraordinario. Joaquín, ¿tú crees que hubiesen hecho lo mismo cualquiera de tus otros cuatro hijos? Sí, yo creo que cualquiera de ellos hubieran sido capaces. Yo también quisiera que Ignacio estuviera vivo. Pero no me atrevo a pensar que hubiera sido mejor que no hubiera tenido esa circunstancia. Yo pienso que esa circunstancia justifica su muerte porque creo que hace mucho más bien y que pedir que Ignacio estuviera vivo y que no lo tuviéramos de ejemplo sería egoísta. Si ahora a Joaquín le tuvieses el arte, ¿a qué le dirías? Estuvo bien.